Hola, mi nombre es Estarles Jesús Amede Torrado. Soy aprendiz del CENA CIMI-Girón. Pertenezco a la ficha 2060-45. El motivo que me hizo participar en el campamento fue el hecho de aprender cosas nuevas y reforzar mis conocimientos, lo cual me permite avanzar como programador. Me ha parecido el proceso muy dinámico en la parte de capacitación y reconocimiento me ha parecido enriquecedor para mi proceso de formación y mi proceso de desarrollo profesional, ya que me presenta un nuevo software con lo cual puedo crear soluciones nuevas.